Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal Dayi Loves. Me presento, yo soy Dayi, y en el día de hoy te invito a recorrer las tiendas que venden ropa en Pinar del Río. Sin más preámbulos, te invito desde ella a que camines conmigo en las tiendas de Pinar. La típica es, digamos, una boutique, donde vas a encontrar cosas, productos de marca y ropa de marca. Y empezamos con esta que dice que está rebajada, marca único. Yo no sé mucho de marca, déjenme en los comentarios si la conocen, si es buena, si no. Y aquí pueden ver que está rebajada. Seguimos viendo, en esta tienda hay mucha ropa de marca, pero no para el gusto de nosotros los cubanos. No voy a detenerme en que esto tiene una teila súper gorda. No voy a detenerme en que está linda, está fea, pero es que no es del gusto de nosotros los cubanos. No entiendo. Yo quise saber quién compra en las tiendas de este país. Esta tiene una tela bastante buena. La tela es lo mejor que tiene. También está rebajada. Aquí podemos ver el precio. Lo mejor que tiene esto son los precios. Bien barato todo. Bueno, un poco sarcástico, súper caro. Vienen las maletas. Wow, esta maleta cuesta casi 100 MLC. Oh, mira esta peterita. Está bastante chulita, así como para playa, cosas así. Para lo que me gustaría a mí. Aquí tienen el precio de la otra maleta, unos 78 dólares. Bueno, MLC. Yo no me adapto al MLC. Como el MLC para mí es una moneda como que inventada. Wow, cuánto pesa esto. Está cómica, pero esto pesa un mundo. No tienen idea de cuánto pesa esto. Cuánto cuesta. Tenemos que uno, 23, 24. Mover mucho estampado. Seguimos. Vamos a ver los tenis. Bueno, ahí pueden ir viendo las marcas de estos tenis. O P como dicen aquí en Cuba. O Sean Fancy. Casi todos son las mismas marcas. Hay muy poca variedad aquí. Muy poca, muy poca. Es una lástima porque unos vienen buscando una marca, un tipo de tenis y otros otra. Como es lógico. Y casi todos son las mismas marcas. Seguimos caminando a las tiendas. Estamos ahora en la mía. Aquí ven los pantalones y tienen un precio de 24 mlc. Seguimos viendo ropa. Me gusta la tela. Lo que me gusta es la tela, la calidad de la tela porque se ve suavecita, pero es demasiado estampado y 18 mlc. No me da harto decir mlc, siempre digo dólares. Wow, lo encuentro súper caro. Y estos vestidos están, para mí están horribles. Son de lentejuelas, pero estas lentejuelas están como viejas. No brillan. No sé, no les voy a explicar, no sé si serán así. Yo nunca he visto unas lentejuelas así tan opacas. Bueno, aquí ven otra blusa, marca única. Yo creo que lo único que venden en estas tiendas es marca única. Tengo una tela un poco... Un poco entre fresca y no fresca ahí, más o menos. En Cuba también he buscado mucho la ropa que sea fresca porque hay mucho calor. Este no está tan feo, pero... Es un vestido lindo que... Que te sirva para ir a muchos lugares. En la cubana... Somos... Un poco excéntricas a la hora de vestirnos. Sobre todo de noche. Esta está bonita, aparte de que tiene este estampado. Pero está bonita porque está bien fresca. Vamos a ver qué hay en otras tiendas. Y estamos ahora mismo en la India. Esta es otra tienda, como les dije. Todas las tiendas son por MLC. Que el MLC lo puedes obtener mediante cualquier otra moneda dura. Ya sea euro, libertad y lina, dólares canadienses. Y hasta los propios dólares estadounidenses. Que no se los puedes poner directo a la tarjeta. Pero sí lo puedes mandar desde allá de que te lo pongan. Venderlo, en fin. Hay varias formas de hacerlo. Esta tienda no es de marca. No es una boutique. Venden ropa variada. ¿Ya ven? Pantalones, shorts. Ropa de hombre y de mujer. Pero yo creo que la ropa es más fea. Estos son los productos que más se venden en las tiendas. Los productos de belleza. Bueno, miren este short. Este short cuesta 11 MLC. Que son más de 2.000 pesos al cambio. Sí, porque el cambio aquí. El precio del dólar y del MLC varía. Sube y baja igual que la bolsa. Les decía. Lo que más se vende aquí son estos productos de belleza. Cremas corporales, faciales. Tampú. Acondicionador. Pasta dental. Perfumes. Es lo que más se vende en estas tiendas. Miren la ropa. Ni me voy a detener. Porque no valen ni la pena detenerse. Me llamó la atención esto. Porque esta no es una tienda de marca. Ahí veo un pullover marca Polo. Como ven. Esto no es del gusto de la mayoría de los cubanos. Los cubanos somos muy excéntricos. Como les dije anteriormente. No nos vestimos tan serios. Aunque, por supuesto. Siempre hay personas que les gusta. No me gusta generalizar. Pero si vamos a una estadística de un 100%. Un 80% no les gusta esta ropa. Como les decía anteriormente. Lo que más se vende es esto. Los productos. Seguimos caminando en la tienda. No hay mucho. Pero bien. Me he detenido en este pullover. Porque me gustó para mi niña. Un 4 y pico. 5 dólares. 5 MLC. Disculpen. Yo siempre digo dólares. Porque no me voy a dar toda la MLC. Y los jeans no están tan feos. Si tenemos en cuenta el gusto. De los cubanos. La tele está bastante buena. Tienen un precio de 24. MLC. Sobre todo este ripiado. Los cubanos les gusta bastante la ripiadera. Todavía hay cubanos que le dicen a los jeans pituzas. Por si se empatan con algún cubano por ahí. Dicen que es pituzas. Ya sepan lo que es. Por supuesto. Me estoy refiriendo a las personas que no son cubanas. Y ven el canal. Amigos y hasta aquí el video del día a día de hoy. Me dicen en nuestro comentario que les pareció la enorme variedad que tenemos acá. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces. Te cuídese de mucho. Te cuídese de mucho. Gracias.